muy buenas señores que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal yo soy gabe espero que estéis de putísima madre como digo siempre y en esta ocasión bueno me gustó mucho el resultado que tuvo el vídeo este digamos con ese feedback hacia vosotros ya sabéis que yo bueno por la mayoría de las veces pues me gusta tener ese feedback no con al fin y al cabo los que nos mantenemos aquí después de tantos años creo que debemos de hacer cierto homenaje casi continuo a todos vosotros no que soy los que digamos nos mantenéis vivos aquí en esta plataforma me refiero aunque uno haga esto evidentemente porque le gusta evidentemente a uno le gusta pues que le vean el compartir opiniones con una vez como si imaginaos que escribís en un foro y nunca nadie os contesta no pues un poco así no sino que esto es ya sabéis que yo para mi youtube es como un foro audiovisual yo os pongo aquí un tema la gente si quiere pues comenta y yo lo vuelvo a contestar lo que sea siempre me gusta eso no tener esa especie de de intercambio de opiniones con vosotros rara vez no contesto los comentarios puedo tardar más o menos pero rara vez no lo contesto sobre todo cuando los contextos cuando el comentario no tiene nada que ver con el vídeo entonces evidentemente pues hago caso omiso porque bueno pienso que para eso están los mensajes privados o mensajes de otro tipo vale en el vídeo pues no me gusta que nadie desvirtúe lo que es el tema principal del mismo de hecho incluso hasta en los foros lo hacen no el hecho de que si cambias el tema incluso te eliminan el post bueno hoy quería hablar bueno quería hablar hoy quería comentaros el tema que salió en el vídeo este que hice interactivo de cómo vivisteis cada uno vuestra vuestras generaciones vuestras distintas generaciones no salió sin quererlo el tema de los juegos que prestamos y perdimos claro porque yo no sin nadie aquí para valorar o para definir qué es la amistad que cada uno evidentemente pues tenemos un concepto de la mitad diferente pero si es cierto cuando uno es pequeñazo cuando uno es pequeñito cuando uno está en la adolescencia pues pienso que la amistad casi se define por igual tenemos unos amiguitos que nos llevamos mejor con ellos para el tema de fútbol otro que nos llevamos con ellos pues para el tema de videojuegos otro para el tema de cine y dependiendo para qué digamos tema vayamos a realizar pues está ese amigo el otro mío no cuando como somos más pequeñitos pues algo así no el típico macarra no cada vez que nos íbamos a pelear lo buscábamos no nos buscaban a nosotros si fuéramos nosotros macarra no en este caso pero bueno ya sabéis no las definiciones de amistad pues aunque ahora la tenemos mucho más definida ya cuando uno es más adulto medio adulto cuando uno es más jovencillo pues tiene ese concepto de una amistad que no es tal cual pero si es tal cual para aquella época posible un lío que me he hecho ahí pues ya sabéis a lo que me refiero claro la traición la traición que se sufre muchas veces a través de estas amistades que tenemos cuando prestamos algo que para nosotros es muy valioso muy valioso y no no lo volvemos a ver o si lo volvemos a ver pues está dañado ya no funciona igual no lo recordábamos así que si este arañón que si la pegatina aquí está dobla el manual está doblado la patilla está está rota en fin claro que esto pasa con todas las cosas libros música cine pero bueno como ya sabéis aquí me ocupa sobre todo el tema videojuegos y es el que el que voy a tratar yo evidentemente os voy a contar os voy a contar mi caso y me gustaría que vosotros pues se abriera y como siempre me contar ahí los vuestros voy a contar mis casos mis casos porque son más de uno en cuanto a videojuegos y hay alguno por ahí también en música y en en cine y el libro o sea tengo para todos los gustos vale voy a empezar con los videojuegos a ver ya sabéis como conocí ya lo dicho varias veces la saga come and conquer que fue en playstation 1 bueno pues a uno de mis mejores amigos en cuanto a videojuegos en aquella época vale entiéndase mejores amigos en videojuegos por lo que comenté antes no se le antojó jugar este juego yo ya lo había reventado él me lo pidió era el come and conquer de la playstation 1 la versión platinum vale pondré por ahí alguna fotito para que sepáis qué versión es exactamente y y bueno yo se la presté y la verdad pues no la volví a ver no lo ha vuelto a ver todavía supongo que él ya habrá tirado vendido perdido cualquiera sabe vale pero me dé mucha pena nunca se la pedí tengo ser sincero nunca se la pedí y os cuento por qué aunque muchos me diré yo lo sé si es tuyo tienes derecho a pedirlo tal y cual yo pienso cuando uno presta algo cuando uno presta algo en realidad no sé cuando a mí me prestan también algo vale si es que me lo prestan que soy de poco la verdad bueno sobre todo cuando era pequeño ahora me da un poco más igual porque soy más consciente del cuidado que hay que tener con las cosas pero cuando era pequeño que uno era más travieso y eso la verdad es que solía prestar poco y no aceptaba mucho que me prestarán bueno pues a lo que iba yo a mí siempre que me prestaban algo vale y yo aceptaba trataba de sacarle el máximo partido en el mínimo tiempo posible es decir para como muy tarde la próxima vez que viera esa persona mínimo decirle tío cuando quiera te llevas esto que ya está aquí que ya yo lo he lo he visto lo jugado lo es tal y cual o sea que si quieres pues te lo llevas ya claro yo esa actitud siempre la esperado de los demás niños no de los demás amigos y no y quizás aprovechaban de mi bondad en ese sentido vale y no me decían nunca nada si yo prestaba algo y yo esperaba siempre que me cruzaba con esa persona o la veía que ella fuera la que me dijese algo que ya fuera la que me dijese oye tío el juego que ya lo jugado o que ya me cansado tío toma que es tuyo y siempre me quedaba esperando no con malicia verdad pero sí sí con cierto digamos cierta picaresca en el sentido de vale si no me dicen nada por desgracia voy a perder el juego porque no te lo voy a pedir es que no nace de mí pedirlo vale no sé soy así de tonto pero era el típico que hacía la cruz en ese sentido o sea la próxima vez que me pidiese algo no se lo iba a prestar evidentemente claro yo después ya con el tiempo conseguí esta edición de command and conquer que es la versión la primera la original que salió y para colmo edición en español bueno en español viene el manual lo que es la caja todo en español que estos hay muy poco vale y estoy muy contento de tenerla pero ya sabéis aún así aún así la versión aquella que yo tenía era la que yo disfruté la que yo conocí claro a los que son coleccionistas en plan de tener lo mejor y tal y cual quizás no entiendan este concepto pero yo soy más nostálgico y a mí me gusta tener a mí me gusta tener el juego que yo disfruté de pequeño en la medida de lo posible no los juegos que yo disfruto de pequeños los tengo ahí los conservo ahí y sólo son más tengo un sentido son ellos son ellos los que yo conocí no es otro que yo me encuentre en un rastro bueno para que los puedo disfrutar también pero ese sentimiento hacia el que es tuyo que tiene ese juego tiene ya las batallas dadas no que si ese arañón que tiene se lo hiciste tú o esa pintada la parte de atrás en el folleto donde ponía notas o lo que sea pues son míos no y tiene pues cierto uno tiene cierto digamos cariño digámoslo así para para ese ese tipo de digamos objetos artículos juegos películas lo que sea después de eso me pasó con un disco de vinilo un disco de vinilo que recuerdo perfectamente que era la banda sonora la ost en vinilo de la primera película que salió de las tortugas ninja vale también lo mismo se la preste a un amigo que en aquel entonces pues compartíamos ese digamos el hobby de las sonoras de pelis y eso y la perdí la perdí no la volví a ver no me nada casi siempre me ha pasado en estos casos que cuando ya no me han devuelto lo que sea he perdido también el contacto con esta persona no no por el hecho de que no me lo devuelva y yo diga ya no te hablo sino porque pienso que incluso esas personas si se sienten avergonzadas de no haberme lo dado y ya incluso intentan intentaban no mirar para otra parte no sé si me entendéis perdí ese vinilo también curiosamente también me pasó con un libro le presté un libro a una a la novia de un amigo tampoco lo vi lo volví a ver y con películas igual he prestado películas y no me han devuelto yo supongo que todos hemos pasado por esto pero claro después viene la picaresca después viene porque yo no sé si llamará esto de hecho el título del vídeo yo creo que lo voy a llamar así amigos ladrones o algo de esto yo la verdad que yo recuerde que yo recuerde nunca he pecado de eso nunca me he quedado con algo que me han prestado nunca que yo recuerde no sé decir nunca nunca pero que yo recuerde la verdad es que nunca con los videojuegos con juegos de msx si recuerdo que una vez metí en casa a varios amigos vale también cuando pequeño y misteriosamente un juego desaparecido eso ya es algo más grave porque ya es hurto ya es robo no por la cara y bueno lo otro también lo sería pero pero esto es más descarado porque es a escondía alguien que se mete una un casete en el bolsillo se lo lleva en fin y ya en verdad no puede juzgar a nadie es porque claro eres un niño no te fías de todos pero no te fías de ninguno y al final porque así te quedas sin lo que es el juego que quizás hoy en día no le damos tanto valor a eso pero cuando uno es niño no tiene la cosa de coño mi juego no es mí de hecho más te duele aún cuando ha sido un regalo por eso a mí no me gusta en realidad en serio no me gusta prestar ni que me presten cosas vale de hecho fíjate mi amigo raúl cautivo me ha dejado ahí la pesevita y ya se lo dije digo tío que la tienes aquí que ya que le gasté la batería entera y ahí está la pesevita para cuando él quiera venir por ella pues ahí la tengo guardadita en un cajoncito para que esté protegida de de agentes externos digámoslo así no en fin después está la picaresca no yo sé que bueno yo no viví esa época mucho porque por aquí por mi zona no había pero sí soy consciente de que hay muchas personas de que cuando aunque no sea alguien directamente cuando ha ido un vídeo club alquilar juegos sobre todo de cartuchos y eso pues ha tratado de sacarle la plaquita al cartucho ya sea de mega drive de lo que sea y meterle otra de otros juegos vale también se hacía con películas vhs o sea uno alquilaba una película y sacaba lo que era la cinta la cinta y le ponía la de otra película o le hacía una copia mal grabada la original y la original y la copia la metía en la original o le intentaba quitar las pegatinas con mucho yo que sé había mucho trapicheo de ese de ese tipo aquí en mi zona al menos y la verdad es que bueno es lo típico lo de ir a comprar un juego que sabéis que a lo mejor no hay muchas unidades o sólo hay una unidad juego disco de música lo que sea y comprarlo llevártelo a tu casa grabarlo y llevarlo y decir oye mira que esto no funciona o que está rayado o algo a mira pues iguales no tenemos si quieres te lleva a otros sabes la picaresca esa no pues me gustaría que me contarais los vuestros tío vuestra vuestra situaciones ya sea casos propios ya sabéis si lo habéis hecho decirlo coño que no pasa nada son mayorcito o si lo seguís haciendo y también si os lo han hecho vosotros y con qué juego con qué disco con qué cd con qué casé con qué cinta de vhs con qué libro con que lo que sea o con cualquier otro objeto artículo que no tenga nada que ver con el ocio a lo mejor una herramienta a lo mejor lo que sea no la verdad es que muchas veces hay que ver nos daban a entender que ni de los propios amigos nos podíamos fiar para estos menesteres la verdad que sí la verdad que sí yo ya te dicho esto a mí me ha dado a aprendido una cosa he aprendido una cosa con todo esto y es que como dice el refrán libro prestado libro perdido y y yo pienso que esto se puede aplicar a casi cualquier cosa casi cualquier cosa así que nada amigos espero que bueno que me comentéis ahí ya sabéis que os contestaré a todos y y la verdad es que en otro vídeo me encontré casos muy bonitos muy bonitos y espero que me contéis los vuestros en el caso de los amigos ladrones no venga amigos un abrazo y nos vemos en el siguiente videito saludos de gaber venga chaito yo ¡Suscríbete al canal!